Muy bien, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que lo van a ver en distintas horas. Queremos mandarles un saludo desde la Casa de Formación de Santa María Joyabaj. En primer lugar, quisiéramos mostrarles algunos avances que llevamos en la casa, cómo hemos ido trabajando durante este tiempo y pues quisiéramos agradecerle de todo corazón a toda la población joyabateca, tanto a los hermanos de nuestras 86 comunidades, juntas directivas, consejo, junta parroquial, como también a toda la población en general. Agradecerles a todos por su solidaridad en la oración, en los aportes que se les ha ido pidiendo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. También queremos agradecer a todos nuestros hermanos joyabatecos que se encuentran en la Unión Americana, en los distintos estados. Agradecerles por su solidaridad económica, por su fraternidad y también su espiritualidad de cara a nuestra Casa de Formación. Quiero mostrarles un poquito el avance de cómo hemos ido trabajando. Espero que sea de su agrado, que vean también que el aporte que ustedes comparten con nosotros siempre se les está dando un buen uso. Así que espero que les agrade cómo va quedando nuestra casa, porque es de ustedes, también es nuestra. Así lo queremos, ¿verdad? Entonces, un saludo para todos, que Dios les bendiga, que tengan un buen inicio de semana, que siempre el Señor los acompaña a todos. Y muchas gracias por su cariño, por su aprecio, por su confianza con los sacerdotes que trabajamos acá y con todo el equipo parroquial. Agradecemos también a Producción STOL por colaborar con nosotros, por hacer estos videos cortos que esperamos que sirvan y que también sea para beneficio de ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y muchas gracias. Bueno, mis hermanos, Toshir TV lleva parte, derecho a grabación, oral de casa de formación. Y pues, ahora mismo, yo creo que ya van a enfocar un poquito con las cámaras. Y pues, saludos cordiales. Y también saludos a nuestro padre Ronel, pues con la autorización de él, ¿verdad? Que se hagan un video para que acampen a compartir Chivé, Estados Unidos, o todo lo que es nuestro lindo Guatemala. Y en especial, los hermanos que siempre que no colaboran en esta casa de formación, que es beneficio, recho a un municipio de Joyabaj. Gracias por todo el apoyo. A todos los hermanos que quieran estar en Estados Unidos, sin mencionar nombres, decirles gracias. ¿China de compartir este video? Pues ya muy pronto estaremos con ustedes de vuelta, con una grabación más, para darle el toque final. Chewa Sechak, que Txanoban y Cural, desde el municipio de Joyabaj. ¿Vaya, rechichibé, kamachibé? ¿Alguna información? La nekojuna, hermanos, todavía, que crack con aportar un granito de arena para darle el toque final, recho a este proyecto, que es beneficio, recho a un municipio de Joyabaj. Parroco, recho a un municipio de Joyabaj, pues, que es beneficio, recho a un municipio de Joyabaj, que es beneficio, recho a un municipio de Joyabaj. De nuestra parroquia Santa María Joyabaj. Joyabaj. Con el corazón destrozado tuve que partir. Dejando a mi pueblo querido, soñando llegar a Estados Unidos, para un futuro mejor. En medio de tantos peligros crucé el país. Con miles de gente soñado, y sueño de muchos frustrados. En el desierto han quedado, solo han dejado, tristeza y llantos, pena y dolor. Dejando a mi pueblo querido, soñando llegar a Estados Unidos, para un municipio de Joyabaj. Dejando a mi pueblo querido, soñando llegar a Estados Unidos, para un municipio de Joyabaj. Dejando a mi pueblo querido, soñando llegar a Estados Unidos, para un municipio de Joyabaj. Dejando a mi pueblo querido, soñando llegar a Estados Unidos, para un municipio de Joyabaj. ¡Gracias!